Lento, las cosas del talento Difícilmente creo que pueden salir bien Calma, que se desnuda en mi cama Se ha acostado con mis nervios sin saber muy bien quién es Y todos y nadie, y en cada frase distante Tiendo a desaparecer Cada detalle, en cada whisky en un instante Me pregunto quién seré Lejos, cerca, o en el centro de tus piernas Me pregunto quién seré Y ganes, pierdas, si lo intentas Tras la espada no hay pared Y dentro de mí Sal ya de aquí Lejos del fin Vuelta a París Lento, las cosas del talento Tiendo a desaparecer Lento, las cosas del talento Lento, las cosas del talento